Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero, todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo se que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Esta perfecto ese body Mamito estas bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tu ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancing at the ghetto And at the ghetto Party in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto And at the ghetto Party in the ghetto And at the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Dancing at the ghetto And at the ghetto Party in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto And at the ghetto Party in the ghetto And at the ghetto Skrillex Skrillex J-Babba Man Tiny Mosty And at the ghetto And at the ghetto And at the ghetto Party in the ghetto Party in the ghetto J-Babba Man So G-Babba Man Pлаг lead